Música Muy buenas gente que tal están espero que estén bastante bien bastante bonito Antes que nada tengo que pedirte que le pegues un buen me gusta a este video Y si al final del video te ha gustado compártelo con todos tus amigos Ahora si vamos a empezar con la información Como estarán viendo en el título no puedo pronunciar porque ellos saben que yo no soy gringo No soy inglés, no soy holandés, no soy noruego, no soy chino y no soy de Marte Yo no puedo pronunciar bastante bien lo que sería esto Pero hace unos días Digital Legends en su página de TheResponables Empezó a causar chicos un poquito de hype ¿A qué me refiero con esto? A eso viene la primera imagen que dice Grandes noticias, tenemos una gran sorpresa especial para ustedes en el día de los inocentes Uno se pone a pensar y a ver esto y se queda así como con cara de que está pasando aquí Algo, podrá venir algo bonito, ok Y dice, así que estén atentos, ok Yo me quedo así como que, ok Este, tal vez nos está troleando Digital Legends Tal vez esta vez este, el que está publicando es el hijo del, del Como administrador de esta página Porque ya Digital Legends publica acá lo que quiere Así que te queda así como pensando que Pero para eso viene la segunda imagen, ¿no? Dice Puedes pensar en el más loco de un día de evento de tu vida, ok ¿Tú te crees así lo que está pasando aquí? Y dice jugar en Y ahí está el título del, del evento Más que nada que podría haber Para averiguarlo el 1 de abril Aquí chicos, atentos ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar la siguiente imagen Dice Que probablemente chicos El 1 de abril Haga un evento Atentos Y no se vayan a poner así Súper emocionados No es, no vayan a poder vender packs Sería ilógico chicos Que se pusieran a vender packs En estas alturas ¿Por qué? Porque en este mes Solamente han vendido 4 paquetes Y creo que sería algo injusto Algo ilógico Que se pusieran a vender Otro paquete Ya que sería Más que nada Vuelvo a repetir Injusto para varios jugadores De la comunidad Que se pusieran a vender A estas alturas Una vez más Otro paquete Así que aquí dice Puedes pensar en el más loco De un día de evento Es decir que va a haber Un evento de un día Porque estoy totalmente seguro Porque el día de hoy Esta mañana chicos De Ruiz Panelves Publicó esta otra foto En 3 días más Para el día de los inocentes Puedes obtener un premio exclusivo Muy exclusivo Gratis Yo así como de ¿Qué está pasando aquí? O sea es decir Que en 3 días chicos O sea el 1 de abril Más que nada Se podrá saber ¿Qué va a haber? No sabemos si va a ser evento ¿Por qué? Porque en la imagen anterior Dijo un evento De un día Es decir que en un día Va a haber un evento ¿Qué está pasando aquí? Así que chicos Yo no sé ¿Qué piensen ustedes? Para mí sí podría haber Un evento de un día En el cual regalen Una cosita bastante bonita Que interesante Para muchos Tal vez un Una equipación No creo que un arma Porque acaban de regalar armas Pero estaría bastante bien Una nueva equipación ¿No? Se imaginan O más que nada Se imaginan Un nuevo mapa No lo creo No lo creo Así que en la caja de comentarios Dejen Este Su comentario De qué piensan Qué es lo que se imaginan Imaginan chicos Que pueda haber Este Tal vez un evento Tal vez un paquete No sé Lo que ustedes piensan Su opinión Es bastante importante Para mí Ahora sí chicos Yo he dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós 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 Adiós